Tranquilo, Mostaza. Tranquilo. Bianchi hoy también se puede quedar tranquilo, como pedía Sebastián para Merlo. Porque no tuvo varijo, porque ya no está Palermo y porque Boca marca cuatro goles. Ayudado por Racing en algunas instancias, pero también con jugadores que no están acostumbrados a marcar tanto, como Pereda. Con una gran labor de Ibarra, pisando el campo rival. Otra concreta demostración de Clemente Rodríguez. Y un técnico que debe estar confiado. Que abre el paraguas que dice, no esperen lo mismo que el 2000, pero Boca tiene un buen, buen plantel. Ahora lo decíamos, Bianchi está atento a todo. Recién le marcó... Espera, espera, acaba con la pelota García, Barbosa que cortaba. Recién le dijo el asistente, mirá que ya marcó un minuto. El asistente a instancias de Bianchi, entonces lo hizo. Señoras y señores, por terapia en sentimiento, Boca se ha quedado con este pentagonal. Aquí en Mendoza, Boca ganó 4 a 1, Bermúdez, Pérez, Pandolfi, Herrera para Boca. Chattruc había empatado para Racing. En el campo de juego, muchachos. Bueno, estamos con Carlos Bianchi. Empezó el 2001 como terminó el 2000, ganando un torneo más, aunque sea de verano. Sí, pero lo importante es que no estuvimos tantos lesionados. Eso es lo que, la verdad que en el primer tiempo estaba un poco fastidioso por la simple razón de que a una semana de campeonato, Guillermo tiene problemas musculares y Matellán tuvo una pequeña lesión en la rodilla. Pero bueno, la victoria es lindo, el torneo es lindo, se ganó. Es la sensación, Carlos, que de todas maneras tenés todo resuelto para el campeonato y para la Copa. Digo, vas armando ya los 11 titulares, no se te fueron algunos jugadores que eran claves como Serna, Córdoba, Bermúdez. Sí, el grupo sigue siendo casi el mismo. Se fueron dos jugadores, o tres o cuatro, sí. Uno cuando se pone a pensar, la verdad que se fue Falleani, se fue Basualdo también, se fue Palermo, Gustavo. Pero el grupo es el que lleva al equipo adelante y afortunadamente el grupo sigue pensando de la misma manera y compenetrado en lo que deseamos todos. Tratar de estar ahí arriba. Gracias, Carlos. Chao. Sí, Fernando. Me pego junto a Mauricio Serna. Te estaba comentando, vos sabés que Merlo elogiaba la posición en la cancha y la manera de distribuir la pelota que tenés vos, Mauricio. Bueno, es interesante todo eso, todo eso suma, pero la verdad empieza a partir del próximo domingo. Bueno, mucha gente piensa, se fueron Palermo, se fue Gustavo, hay que ver otro Boca. Quizás en la cancha esto no sucede porque siguen ganando y por la manera que lo hacen, demostrando contundencia. Sí, hicimos una buena pretemporada, después unos muy buenos partidos de verano, fuimos de menos a más. Pero repito que la verdad es a partir del once, ya es donde vamos a saber en qué nivel estamos, pero igual vamos a dar todo lo mejor porque los que se fueron indudablemente jugadores valiosos, importantísimos, pero los que queremos, los que quedamos, queremos seguir manteniendo a Boca Arriba. Habrá que buscar mucho en la historia, tres partidos seguidos ganándole a River. No, no, son partidos de verano, eso no cuenta, cuenta es a partir del once, repito, puede que sea monótono mi discurso, pero la verdad es a partir del once. Gracias, Mauricio. Bueno, claro. A ver, la entrega de la copa personal aquí en Mendoza después de la palabra de Serna, después de la brillante labor de Germán Pabloschi hablando con el técnico Carlos Bianchi. Ahí está en manos de... Roberto Iglesias, el gobernador de esta provincia. Muchas gracias, muy amable. Dice el capitán de Boca que se quedó, que volvió. Procedente de Turquía. Y ya levantó otra copa. Y está levantando otra copa, justamente eso le iba a decir. Con este Boca que se queda con el torneo con total claridad en el último partido. Así lo dice la tabla de posiciones. Boca tiene ocho puntos al igual que Independiente, pero en azul el campeón del torneo de verano 2001 porque la diferencia de goles es abultada. Más cinco contra más dos del equipo Osvaldo Piazza que jugó un muy buen torneo de verano. Para mí con el mejor jugador de todos. Hasta aquí que fue Cambiaso. Nos encontramos en Mar del Plata, amigo. Va a ser un placer, Viñuelo. Aquí estaremos para Boca Independiente, después de Boca Independiente, para Racing Independiente, después se viene Boca River. Muchas gracias por habernos acompañado. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias por tanto. Hasta este momento y desde Buenos Aires, República Argentina, transmitió Telefe, LS 84, Televisión, Canal 11, su programación del sábado 3 de febrero de 2001, la que reanudaremos mañana a partir de las 12. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que pase una muy buena noche. Será hasta entonces y que tenga un buen descanso.